Y aquí estamos, como bien decía, esta apertura de bloque en el micro deportivo, así que recibimos a Ezequiel Morales, que además de todo lo que nombré al principio, también está en este segmento. Buen día Eze, ¿cómo estás? Buen día, Vero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es espectacular. Es espectacular, con un día lindo para estar... Un día de miércoles. Un día de miércoles. Así bien pleno. Para estar acostado y para aquellos que tienen la posibilidad también para ver un poco de los Juegos Paralímpicos, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de eso. Buenísimo, buenísimo porque... ¿Por qué no se le da tanta importancia como se le dan a los Juegos Olímpicos? Claro, sí, es importante, es necesario que se hable porque aparte está dando muy buenos resultados. Y eso también habla bien de la capacidad que tiene Argentina, la capacidad que tiene el país de darle la oportunidad a los deportistas, a los deportes adaptados, que tengan la relevancia y la competencia internacional que se necesita para llegar a este momento de los Juegos Paralímpicos. Claro. Y como siempre tratamos de hablar, los Juegos Paralímpicos se desarrollan en la misma ciudad donde se desarrolla el Juego Olímpico una vez que finaliza este. Más o menos unas tres semanas de diferencias hasta que se adapte todo y lo vuelvan a dejar en condiciones para que los deportistas puedan ir llegando. Bueno, en este caso Argentina ha llevado una delegación también, que siempre lo hace, hay que decirlo, que ella viene históricamente en los últimos, por lo menos en los últimos Juegos, llevando una delegación muy importante. Y en este caso ya tenemos que hablar que tenemos tres medallas. Y eso es muy importante porque alcanzamos la misma cantidad de medallas que obtuvimos en los Juegos Olímpicos. Pero todavía estos Paralímpicos no terminaron y hay chance de medalla asegurada en uno de los deportes que todavía no se contó, pero vamos a tener cuatro medallas en los próximos días, todavía no sabemos de qué color va a ser esa cuarta. Pero por el momento tenemos que hablar que la última medalla obtenida es de plata, obviamente fue muy cercana a la de oro. Estamos hablando de Fernando Carlomagno, es rosarino, se alzó con la medalla de plata, en los 100 metros espalda, estamos hablando de natación. Así que este rosarino que ya había competido, que ya había tenido algunas competencias internacionales, bueno, llegó a competir en la natación olímpica. Y bueno, volvió a rescatar un poco de lo que fue la natación olímpica, paralímpica de Argentina, por ejemplo en Atenas, que había conseguido una medalla paralímpica en natación. Así que con Guillermo Marro fue en ese momento, que también había sido de plata, fue subcampeón en ese momento. Bueno, en este caso lo vuelve a hacer por el lado de Pipo, Carlomagno, si Pipo, como le gusta que le digan. Y se suman las otras dos medallas que son importantes. Uno, un hombre conocido, conocido porque la hemos escuchado nombrado y mucho, que es Janina Martínez. Obviamente la atleta, el atletismo, compitió en dos carreras distintas, pero en la de 200 metros quedó en tercer lugar. A muy poco de quedar en los dos primeros puestos, pero una medalla de bronce que la deja bien. Recordemos que Janina Martínez viene de ganar el oro en Río. Bueno, no pudo defender el oro olímpico, paralímpico, pero sí se alzó con la medalla de bronce y para ella fue muy importante. Estaba muy contenta de seguir estando en los primeros podios de la elite mundial. Eso es genial. Y además dijo algo importante, dijo, me estoy preparando para París, así que ya creo que está mentalizada en prepararse para París 2024. Y que nada más faltan tres años, porque eso hay que decirlo, esta vez no es una olimpiada de cuatro años, sino que estos tres años, porque bueno, por el tema del COVID sabemos que los Juegos Olímpicos que se tenían que llegar, Olímpicos y Paralímpicos en 2020, se pasaron en el 2021. Por eso vienen así con todo, sin descanso. Sin descanso, sí, sí. Y seguramente vamos a ver los campeonatos sudamericanos de competencia ya a partir de, a fin de año, el año que viene, de muchas de las disciplinas, porque ya se tienen que clasificar a París. Entonces lo vamos a ver y voy a decir, pero espera, recién terminó, ¿por qué nos vamos a clasificar? Y bueno, es porque quedan tres años nada más. Y las preparaciones y las eliminatorias llevan su tiempo, porque a diferencia del Mundial, donde uno puede, digamos, segmentar un poco las eliminatorias o la clasificación al Mundial, acá estamos hablando que un Juego Olímpico, primero, están todos los países, ¿no? Estamos hablando de más de 200 países que compiten para llevar atletas, y se necesita de una clasificación o eliminatoria más rigurosa y que lleva mucho tiempo. Y la otra tercera medalla también es de bronce, y estamos hablando de Antonella Ruiz Díaz, lanzamiento de bala. También estamos hablando del atletismo. ¡Qué fuerza! Sí, mucha fuerza para esta entrerriana. Había tenido dos competencias. Primero, lanzamiento de disco, que quedó bastante lejos de los primeros puestos, y el lanzamiento de bala le fue muy bien y se quedó con el tercer puesto, con la medalla de bronce. Así que, qué importante para Argentina tener tres medallas hasta ahora, la delegación paralímpica, que el Estado, desde el Estado, pueda seguir acompañando, incluso en la difusión, porque recordemos que el único medio de comunicación que transmite los Juegos Paralímpicos es Deporte B, y que donde uno puede seguir la competencia de los distintos argentinos que están allí en Tokio, y que sea el Estado el que los acompaña a ellos para poder conseguir llegar a estas competencias internacionales, es muy importante. Y se ha visto también en distintos deportes adaptados. Incluso acá lo hemos visto en Varela, ¿no? Claro. También es una, en Florencia Varela, una ciudad... Muchísimo se trabaja. ...donde se trabaja mucho con los deportes adaptados, y se le da mucha difusión para que puedan ellos acceder también a esas competencias. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que ya tenemos tres medallas, y es una delegación que es mucho menor a la delegación de los Juegos Olímpicos. O sea que demuestra del gran esfuerzo y la garra que le van poniendo nuestros deportistas para representarnos lo mejor posible. Porque también hubo otros deportes que llegaron al diploma paralímpico, ¿verdad? Exacto. Muchos deportes tenemos diplomas. Hay que decir que después a la hora de hacer el podio, recordemos que dentro de los ocho primeros puestos vos siempre te llevas un diploma o una medalla. Los tres primeros se van a hacer medallas, y los otros cinco puestos se llevan diplomas. Y tenemos muchos diplomas, pero como te decía, tenemos una novedad que podemos... No podemos, vamos a tener una cuarta medalla. Porque en el fútbol, vamos a hablar de los murciélagos, vienen de golear a Tailandia y se van a enfrentar a China en semifinales. Entonces tenemos doble chance de medallas. ¿Por qué? Porque primero jugás en semifinales y pasás hasta la final, y después, si no llegas a pasar a la final, tenés la chance de la medalla de bronce. Así que doble chance para el fútbol, para el fútbol para novidentes. En este caso estamos hablando de los murciélagos, que han tenido un gran presente en este torneo, en lo que va del torneo, y ahora van a estar enfrentándose entonces a China, el jueves de las cuatro y media de la mañana, va a ser el partido entonces de los murciélagos. Mañana. Mañana, exactamente. Cuatro y media de la mañana. O sea, recordemos, después pasar a las doce de la noche. Sí. Muy tempranito, porque los horarios de Tokio son así. Pero, así que los murciélagos tienen la posibilidad, doble chance, de conseguir una medalla, la cuarta, para la delegación argentina, superando así a lo que es los Juegos Olímpicos, ¿no? Sería también novedoso que los Juegos Paralímpicos nos traigan más medallas que los Olímpicos. Claro. Bueno, vamos a seguir apoyándolos y apoyándolas a nuestros y nuestras deportistas, como también, y así lo decías vos, aquí en Florencio Varela se los sigue apoyando, y conocemos todos a alguien en el barrio que está haciendo deportes a través del municipio de Florencio Varela, y es importante que puedan tener ese apoyo, ¿no?, para poder crecer, seguir adelante. ¿Y quién dice que un varelense llega a los Juegos Olímpicos? ¿Y quién te dice? Y Paralímpicos también. Es muy importante. Una de las ciudades que más tiene fortalecimiento, que más cercana es a lo que es el deportivo y que siempre está ahí pendiente, porque eso también es importante. Muchos dicen, escucho, cuando uno escucha decir de los que reniegan del Estado, ¿no?, porque hay muchos, más en esta época electoral, pero sin el Estado, muchos de los deportistas, porque estos deportes no son profesionales, estos son deportes amateur, y sin la ayuda del Estado, hoy no podrían estar llegando a Tokio a competir. Así que por eso lo seguimos y la seguimos apoyando por DeporTV. En DeporTV se puede ver todos los Juegos hasta el 5 de septiembre, recordemos que son los Juegos Paralímpicos. Hasta el 5, o sea que ya nomás vamos a tener novedades de los murciélagos. Exacto. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Vero. Vamos a continuar con mucha más información. ¡Gracias!